Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Sagitario, como siempre, por favor recuerda que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras, échale un vistazo al signo, vamos a decir, a tu otra cara en la rueda que va a ser el signo de Géminis que subí ayer, porque muchas veces viene a aportarle algo a tu lectura, cosa que hace que encaje mucho mejor con tu situación actual. Vamos allá, signo de Sagitario, se te ha caído la carta del ocho de bastos, no, toma ya, nueve de oros, wow, la carta del mago, la reina de copas y el rey de espadas. Por lo que te ha quedado en el corte, signo de Sagitario, es como que tenías con cierta sobrecarga, una sobrecarga ya sea pues autoadjudicada, que tú te has autoadjudicado una sobrecarga de manera consciente o no, con el fin de complacer a la gente que hay a tu alrededor. Muchas veces dices, mira, ya lo hago yo, ya está, cállate, o sencillamente por complacer a tus hijos o a quien sea. Pero por lo que se está viendo ha habido aquí un corte. Ha habido un hartón para muchos de vosotros, porque unas de espadas es al pan pan y alguien no vino, es como que ya, hasta aquí ya vamos. Empezamos por la carta que se dio la vuelta, la carta del ocho de bastos. Mira, la necesidad de hacer cosas para resolver, es como que esta semana te veo con muchas ganas de hacer cosas, de querer resolver muchas cosas. Aparte que desde el ocho de enero, mira que ya pasó, Sagitario en especial es como una magia en tu mente que te lleva directamente a actuar para mejorar de tu economía. Cada uno, pues mira, oye, lo lleva como puede. Hay gente que se ha puesto ansiosa, hay gente que se ha puesto a buscar, hay gente que se ha puesto a pensar en cómo resolver esto de otra manera. Pero se está viendo esa acción, esa acción y esas ganas. Por lo tanto, se está viendo reflejado en esta lectura y muy bien. Por lo tanto, con este ocho de bastos probablemente tengas que hablar con una persona o dar cierta explicación. Esto como si es, por ejemplo, que te dicen, vale, va, si estás pidiendo, por ejemplo, un empleo o estás buscando un empleo, te van a llamar de recursos humanos y claramente tú tienes que ir a dar explicaciones o sencillamente a explicarles un poquito qué has hecho hasta ahora y tal. Vale, ese tipo de explicaciones. Con la carta de nueve de oros, una carta que habla de regalos. Probablemente tú estás recibiendo una ayuda, estás recibiendo un regalo. Esto no tiene por qué ser pues algo súper guau ni súper chiquitín. Muchas veces es un café, muchas veces pues es una persona que te está aconsejando. Pero por lo que se está viendo, aquí hay algo que se está dando en tu vida, signo de Sagitario, que está llegando a modificar de tu situación actual y más a nivel así terrenal, a nivel económico, laboral o terrenal. Pero tienes que actuar, aquí hay que hacer algo. Porque yo no digo que no estés haciendo nada. Pero que esta carta viene del siete de bastos. El siete de bastos es como seguir un poquito en ese diez de bastos. Es como si esa persona que está viviendo, vive un poquito agobiada porque lo que hay a su alrededor le demanda mucho, le exige mucho, le pide mucho. Vale, tus hijos, la pareja, tus jefes, quien sea. Entonces pues la necesidad de hacer cosas para salirse. Vale, vuelvo a decir, no es que no estés haciendo nada. Yo no digo eso. Pero que actuar de otra manera. Y lo que vayas a hacer en estos siguientes ocho días se está viendo claramente como te está aportando una buena cosecha. Una muy buena cosecha. Una energía buenísima, una energía de comienzos, de inicios, una energía de... Y más, de las cosas económicas y laborales, ¿vale? Yo te digo, en general, para el signo de Sagitario, ya seas solar, lunar, casa uno, ascendente, lo que seas, da igual porque te acabará afectando. Es como que empieza el movimiento económico en tu vida. Y las ganas de hacer algo, ¿vale? Las ganas de hacer algo, como si es hablar con una persona, como si es esto, como si es lo otro, que tus acciones te están llegando a dar una buena cosecha de manera muy rápida, muy rápida. Aquí, por lo que estoy viendo, probablemente vayas a hablar con una persona que te está recomendando algo. Alguien te está diciendo, habla con esta persona, habla con la otra. Estoy viendo las energías de médico. Por lo tanto, puede que estés hablando con una persona que está yendo al médico y tal. No se están viendo cosas raras. Espero que todo el mundo esté súper bien, ¿vale? Pero sí que tenemos aquí la situación de hablar con alguien que representa cierta autoridad en su campo. Un médico, un abogado, un gestor, quien sea. Eh... Disculpa. Signa de Sagitario. En tu semana, más o menos, están viendo a dos. A un hombre y a una mujer. Una mujer que te tiene mucho en sus oraciones. Una mujer que te tiene mucho en su mente. Una mujer que se alegra mucho por todo lo que te está sucediendo. Te puede ayudar con todo lo que puede y más, porque lo está haciendo de manera incondicional. Fíjate cómo esta mujer está dando su corazón así, ¿vale? Es una energía de una mujer muy dulce, muy casera. Muchas veces se representa a cierto terapeuta, imagínate. Y la otra energía es de aire. Si unís libre acuario o no, ¿vale? Que esta persona, podrías tú tener con ella una conversación, ¿vale? Pero es que esta persona, en caso de que te diga que te está ayudando, lo que sea, te está diciendo las cosas porque tienes que escucharlas y tal, no lo está haciendo desde lo incondicional, vamos a decir. Si no lo está, es como si yo aquí ahora te voy a dar cierto consejo sobre el amor, sabiendo que me ha ido fatal y que tengo pues una opinión muy cerrada acerca de los hombres o las mujeres o lo que sea. Por lo tanto, aquí hay dagas voladoras, aquí hay dagas voladoras. Y en el caso de que tengas aquí un abogado o alguien que se esté encargando de tus situaciones, cualquier situación, revisa, repasa, ¿vale? Porque esa persona como que, bueno, te está mintiendo, te está mintiendo, mucho cuidado. Te está mintiendo sencillamente que no hace lo que tiene que hacer. Vale, signo de sagitario. Para otros de vosotros, yo te veo en estas citas como que estás hablando con una persona, ¿vale? Si hablamos de esa parte romántica que digamos, yo te veo hablando mucho con una persona como que te estás dejando llevar por el rato, ¿vale? Como que ahora mismo quizá tienes la mente en muchas cosas y no te da la gana, pues dominarlo todo, dirigirlo todo. Es como que tus energías están en algo que sí que está dando frutos, ¿vale? Pero eso a lo mejor es lo que está haciendo que te dejes llevar por, por lo que dice aquí, el erotismo del momento con una persona. Que desde fuera puede dar la imagen de que se tiene cierta cosa muy creída. Esa gente como que, que va de, bueno, pero que no. Que es alguien a lo mejor que por su condición laboral o por lo que sea tiene que tener cierta imagen. Y por eso pues a lo mejor que tiene esos humos o que da esa sensación. Es una persona que está soltera. Es una persona con muchos recursos. Es una persona pues para algunos de vosotros ojos así marrones, piel, canela o a la que le gusta tomar el sol. Es una persona pues bonita de ver. ¿Qué quieres que te diga? Bonita de ver y con muchos recursos, vuelvo a decir, y más a la hora de conquistarte. Mucha confianza, no es egocentrismo. Mucha confianza, mucha seguridad. Y habrá una persona que te va a decir, pues acéptalo o sencillamente date una oportunidad. Pero que va a haber otra que se va a morir de celos. En fin, piedad. Si hablamos aquí de la salud para estas cosas el médico, yo te veo yendo al médico. O estás hablando de ir a algún especialista. Como si es con el fin de hacerte algún retoquecito. Con el fin de cambiar de dieta. Con el fin de ir al gimnasio. No lo sé. Pero como que muy bien. Muy bien. Vuelvo a decir para estas cosas el médico. Si hablamos aquí del dinero. Hay un gasto. O sencillamente tus energías están súper fuertes y súper rápidas que está quemando el dinero aquí. Pero que al mismo tiempo hay buenas energías. ¿Qué quieres que te diga? Puede que te estés regalando algo que te va a ayudar en tu situación laboral más adelante. Como si es un curso. Como si es un ordenador. Como si es tu móvil. No lo sé. Pero es que tu semana está yendo como de cierta manera en esa dirección que te marcaste. Y que quizá hasta ahora no te ha sido fácil. Porque yo vuelvo a ver que hay mucho bloqueo. Pero no es un bloqueo. Ay Dios mío. Mi camino está cerrado. No. Es como en tu día a día. Tus horarios. O los horarios por ejemplo de tus hijos. Pero que esta situación se está resolviendo. Se está resolviendo y ojalá que os esté aplicando a todos. Vamos a darte tu sigilo. Y en el caso de que no hayas activado nunca ninguno. Y te apetece hacerlo ahora me lo dices ahí abajo. Y te doy la explicación. Te dejo la explicación. ¿Vale? Para la gente que me sigue de hace un tiempecito. Yo creo que ya tienes la captura de este sigilo. ¿Vale? Porque es que te ha quedado muchas veces. La diosa. Sanar la energía femenina que hay en ti. ¿Vale? Que todo el mundo la tiene. Esa energía que hace que estés en sintonía. Que sepas escuchar. Que sepas echarle un poquito el freno. Que sepas intuir. O que percibas esa intuición. Porque las acciones. Pues claramente están muy bien. Hay que llevar ciertas acciones a cabo. Pero muchas veces hay que echarle freno. Muchas veces hay que combinar esas energías. Porque si yo no sé lo que estoy haciendo. Voy a estar haciendo lo que sea. Con el fin de hacer algo. Y muchas veces la acabo fastidiando. Si yo por ejemplo. No tengo estas energías. Estás bien canalizadas. Pues mal. La verdad. ¿Vale? Según esta agitaria en general. A partir. La verdad. A la gente que me sigue de hace un tiempecito. No sé si os acordáis. Que este sigilo me parece que te había quedado. Por un par de semanas. O tres seguidas. Y a partir de ahí. Tu energía cambió. Tus lecturas cambiaron totalmente. Totalmente. ¿Vale? Y ahora vuelve a quedarte. Supongo que estás haciendo otro tipo de salto. No sé qué estás haciendo con tu vida. Pero te ha quedado esto. Esto es un linaje que tú tienes. Y esa conexión con ese linaje. Quizá. Pues está un poquito así. Ya sea por la luna. Por las hormonas. Por tus quehaceres. Lo que sea. Total. Una lectura maravillosa. La verdad. Se está viendo por mucho movimiento. Y se te va a pasar muy rápido. La semana va a ser pum pum. Ya es viernes. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo. Si te ha resonado. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides. De darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.